6 minutos, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Me río porque entró fuera de aire y lo saludé como si estuviéramos al aire. Estamos al aire. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, me dijo. Es que yo soy uno mismo, ¿entendés? Vos sos el mismo siempre, ¿no? Yo ando por la vía y le digo, 7.46, señora, ¿me da unas pastillas en el kiosco? ¿Por qué me decís la hora? Claro. Así vivo. Me llenás ahora la temperatura y las pastillas. Ernesto, ¿vos sos un vetustosario? ¿Vetustosaurio? Vetustosaurio, un poco sí. Porque ahora es el nuevo concepto que acaba de tirar Millet anoche. ¿Sabés por qué? No sé, ya me pierdo por Longobardi o por qué. Porque él le dijo, idiota, dinosaurio a Longobardi. Ah, claro, y dijo, dinosaurio no. Y Longobardi dijo, idiota sí, dinosaurio no. Ya me pierdo, suena a nivel de escala. Aparte, me puse a ver un rato en Twitter y si es el reflejo de un pedazo de la cabeza de Millet, o de toda la cabeza de Millet, en un momento es, a ver, la inflación está bajando, periodista, 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 un poco de Francia, escuchen, corran la bola. Francia es para la otra. Sí, sí, para allá. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, mamita, mamita. A mí me gustó, después lo vamos a pasar de vuelta, no sé si va a haber tiempo, porque hay mil cosas, pero la contestación de Longobardi hablándole, usted es ordenado, hace cualquier cosa, dice, lo describe de una manera. Yo me divertía porque me pasa también, lo ves, es la tentación de calentarte mal. Porque vos lo escuchás a Longobardi, que va pausado, es Longobardi en su método, pero todo el tiempo tiene la tentación de mandarlo a la... Sí, no lo sé. A mí me da mucha risa Longobardi. Creo que en ese estilo suizo que mantiene, te la manda a guardar. Sí, a veces te la manda a guardar. Hay una cosa que le envidio, porque yo nunca puedo tener el estilo suizo. Entonces, yo soy visceral, puteo, y todo eso. Y el tipo mantiene cierta cosa que se hacía, hasta una cadencia, mientras te va diciendo... Ha tenido momentos geniales. Justo que lo estaba escuchando en casa y lo escuchó mi mujer, y yo le contaba algo que conté muchas veces al aire, que un día un empresario agropecuario había dicho que el kirchnerismo era comunismo. Y entonces él dijo, yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Completamente, dijo. Porque el comunismo es una articulación más o menos racional de medios y fines que termina generando una cosmovisión del mundo que tiene su coherencia interna. Esto es un cocoriche. Claro, esto es un cocoriche. Parecía que lo discutía por izquierda, pero no, no. Él estaba viendo la lógica intrínseca de la cosa. Bueno. Recién dijiste fuera de algo muy importante en las reuniones de sumario del periodismo. Tengo muchas cosas. Yo tengo muchas cosas. Eso que hay que decir siempre. Uno que me parece un debate por fuera de la discusión sobre periodismo o no periodismo, que es la guita de Caputo en el exterior. Caputo se enoja, después vamos a leer el tuit de Caputo contra él y jala. Que dicho sea de paso, más allá de muchas diferencias, es un periodista que se cansa de meter primicias. Y la nota que... De hecho, el quilombo con la comida guardada... Fue de él. La verdad que hay un momento que uno ve el oficio de alguien y vos te das cuenta que, insisto, muchas veces yo lo escucho o lo he escuchado en posiciones muy distintas a las mías. Pero hay una cosa que uno valora el oficio. Entonces vos decís, ya, este tipo trae cosas. Este tipo arma quilombo. Y la verdad que es bárbaro en eso. Y entonces encontró las cuentas de Caputo en el exterior. Cuentas en dólares. Perdón. Muchos dólares. O sea, hay una cuenta de casi mil millones de dólares. Yo pensé que estaban puestos en pesos eso. Porque viste que a veces en las declaraciones juradas... Bueno, habitualmente es en pesos a un tipo de cambio, ¿eh? Exactamente. Pero no lo creo, ¿sabés por qué? Hay que verlo ahora en detalle. Pero hay cuentas que la unidad es 27 mil. O sea, que tiene una cuenta de 27 dólares. Es raro, ¿entendés? Estamos hablando de haber sido el 31 de diciembre, pues la última declaración jurada. Hay cuentas que tienen, no sé, 3 mil, que son 3 dólares, declaró. Con lo cual yo deduzco que debe ser en dólares. Pero no lo sé. En cualquier caso, es una discusión. Flaco, vos sos ministro de Economía. ¿Tenés la guita afuera o la tenés la guita acá? Porque si vos confiás en el país, bueno, la guita debería estar acá. Porque es un ejemplo para que otros hagan lo mismo. Si vos la mantenés, es lo mismo que pasó con Aranguren, lo que ya ves. Él estuvo mucho más sincero que Caputo. Dijo, yo no creo en este país. Pero sos ministro de este gobierno. Pero todavía no creo. Pero todavía no creo. Y tenía razón el tipo. Y tenía razón. Imagínate, si la cambiaba de peso y la traía acá. O sea, mínimo. Caputo debe hacer, respecto de su patrimonio personal, el mismo cálculo. ¿Qué sé yo cómo termina esto? Hay en esa decisión de ponerla afuera un qué sé yo que termina esto. Y después un privilegio. Es decir, un tipo que sabe un mecanismo que el resto de los normales no sabemos. Es decir, a mí me ha ido más o menos bien. Yo cada vez que pienso, che, tendría que tener un buchito afuera por un viaje, por esto, por lo otro. Tenés que hablar con alguien que no conoces, que te pone ahí, que te cobra una comisión. ¿Qué carajo? Yo me digo otra cosa. Bueno, muestra una vida dedicada a algo. Que es hacer guita y a ponerla en el exterior. Y en términos morales, o en términos, como diría un intelectual, de imperativo categórico. Si todos procedieran como procede Caputo, que muchísimos lo hacen, ¿cómo estaría este país? Como el orto, porque mucha gente sacaría plata al exterior. Con lo cual, Caputo es un ejemplo de un comportamiento. Que él dirá, y si este país anda como el orto, ¿qué querés que haga yo con mi plata? Ahora, otro le podría decir, es que este país anda como el orto, porque vos hacés lo que hacés con tu plata. Y la discusión sobre el huevo y la gallina es una discusión que lo involucra. O sea, hay muchas cosas en esa información que da Ali Lijanad, que por lo menos abren preguntas sobre un debate. Tan importante es, que Caputo se da cuenta de lo que pasa, y para tratar de frenar ese debate, sale tapones de punta contra Ali Jaled, y le dice, tipejos como vos. Claro, porque él dice, si yo la trajera al país, o hiciera algo con mis ahorros, me dirían que uso información, tipejos como vos, me dirían que uso información privilegiada. Le dice ahora, como funcionario del gobierno. Para nada. Yo imaginaba a él, o a parte del equipo económico, que viene todo del mundo de la finanza, cómo buscarán la manera, si tuvieran dinero negro, para poder blanquearlo. Porque están haciendo un blanqueo que, en caso de que creas en que esto puede funcionar, se te hace agua la boca para aprovechar los beneficios del blanqueo. Pensaba, si esta gente tuviera plata en negro, ¿por dónde la podrían blanquear? Y lo que sí haría, si tuvieran un diario, es empezar a ver sectores. Porque cuando se abre un blanqueo, hay sectores que empiezan a delatar que... Uno te dirá, bueno, a moverse la economía, porque para eso hicimos el blanqueo, porque quiero que se mueva la economía y recabar plata. Y también es para mostrar que la guita, cuánta es la que está mala vida de origen ilegal. No sé si mala vida. Bueno, es que vos podés decir, si evadió, tal vez no es de origen ilegal, pero viene de la evasión. Bueno, qué sé yo, porque también es verdad, a ver, yo siempre cobré el blanco, 100%, 100% declarado. Pero qué sé yo, un tipo que se dedica a la industria de la construcción, y todo es en negro. Bueno, tenés un quilombo, un país que funciona muy loco. ¿Te acordás lo que yo te decía, el proveedor ese de construcción, que me decía, mi mayor negocio son las casas de Nordelta, donde me dicen, sin factura, sin factura, todo en efectivo? Bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa. Pero esa plata la usa para pagarle el pueblo sueldo. Déjame hacer un rulito. Los oyentes de esta radio son testigos de lo que pasó con Berco, que los locos de la DAIA le dijeron terroristas. No, 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 no. Es un grupo de... Yo conozco mucho ese mundo, lo conocía, ahora son más religiosos, más ultras, pero lo conocía bastante. Siempre hubo quilombo con la DAIA, porque la DAIA de la dictadura tuvo una actitud de mierda. La DAIA, en la investigación del atentado de la AMIA, tuvo una actitud de mierda. La DAIA con Berco tuvo una actitud de mierda. O sea, es una institución que muchos judíos miramos con mucho desprecio hace muchos años. Entonces, es incapaz de gente de pensar fuera del gueto. ¿Qué significa? Un grupo de gente que se da manija con un punto de vista y lo lleva al extremo. En este caso, además, hay relaciones con la embajada de Israel, con la postura de Netanyahu. El discurso del tipo de la AMIA es una porquería. Lo veas desde donde lo veas. Un discurso autoritario, guerrerista, donde el que no piensa como yo es un canalla, muy de la agenda de la alta derecha. O sea, una cosa impresentable. Yo diciendo, en algunos énfasis con Berco, pero en lo fundamental tiene toda la razón del mundo. Pero, saliendo de eso, ayer veía justo un discurso de Yuval Arani. Ah, lo vi. ¡Qué maravilla! Espectáculo. ¡Qué maravilla! Porque no es un discurso sobre Medio Oriente. Búsquenlo, está en mi cuenta de Twitter. Y por ahí lo podemos poner, cargar en... Es una demostración de valentía, porque tenés que estar contra la guerra dentro de Israel. Un estadio lleno, escuchando sus reflexiones. Sí, que lo aplauden todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que la gente que está con la paz en Israel, o que está planteando que Netanyahu no va más, es gente que está muy sensible, porque siente que su país se le está transformando, conducido, como muchos países, por un grupo de mentes. Que es lo que está pasando. Entonces Yuval Arani se mete en la discusión sobre quién estuvo antes, porque los judíos dicen, estuvimos, cuando se echaron los romanos, los palestinos dicen, cuando ustedes llegaron, no, no, estábamos nosotros, los judíos les dicen, no, estaban los ingleses, y ustedes no se llamaban palestinos, se llamaban palestinos mucho más. Y empieza la discusión de quién estaba antes. Sí, sí. Entonces el tipo dice, antes estaban los gliptodontes. Hace un millón de años, acá no había judíos, no había palestinos, había gliptodontes. Con lo cual, esta tierra hay que darse los gliptodontes. Como no existe, tenemos un problema, que hay dos pueblos. Y entonces empieza a describir el pensamiento totalitario de uno y de otro. Ah, porque él también en el discurso es muy duro con jamás, porque si no... A ver, pará, pará. Cualquiera que explique lo de Gaza sin tener en cuenta el 7 de octubre, eso es antisemitismo. Es decir, sin el 7 de octubre no hay Gaza. Eso no hay duda. Pero además, cualquiera tiene historias de brutalidad que recibió en estos años. Con lo cual, la única forma de pensarlo es pensar que hay otro, que la solución es con el otro, y que la idea de que voy a ser feliz el día que destruya al otro es una estupidez. Y me gusta la frase que dice Harari, que en ese discurso, la tierra no se puede ensanchar, pero sí se puede ensanchar la mente. Dice, no es que la tierra sea angosta, que es muy angosta, sino que las mentes son angostas, porque hay lugar para todo. Ahora, las mentes angostas necesitan, para justificarse, hacer que desaparezca una parte de la realidad. La mirada de que hay otro del otro lado, desaparece en la mente angosta. Te juro que vos lo escuchás y no habla del Medio Oriente. Está hablando de cómo se piensa la realidad y cómo no se la piensa, y cómo están triunfando en el mundo los que no piensan de ninguna manera abarcativa. Esa historia que el otro es mi enemigo, que el que piensa distinto es un hijo de puta, y todos los adjetivos que se ponen, es un discurso para mí ejemplar de... Yo lo mostraría en la secundaria. Miren, habla de Medio Oriente, pero no habla de Medio Oriente. Habla de todo, ¿entendés? Me encantó, me encantó el tono, me encantó la capacidad reflexiva. Es un tipo distinto, para mí es fantástico. No tiene nada que ver, pero sí, es para ver X-Men, la película. ¿Qué haces con los mutantes que son diferentes a vos? ¿Y qué haces? Y está la discusión, están los que los quieren eliminar de la Tierra, los quieren pasar por arriba. Bueno, con mutantes es otra cosa. No, y están los que dicen, che, son como nosotros que tienen características, que tenemos que convivir con ellos. ¿Y los mutantes son buenos o son malos? Y tenés mutantes que luchan por la convivencia, y dicen, se están dejando... Claro, se están dejando convencer por los que dicen que hay que armar a los mutantes para arrasar con los humanos. Y del otro lado están los Power Rangers. El otro día contábamos con mis hijos que cuando éramos niños chicos, los Power Rangers, los chicos les copaban. Y que nunca entendiste por qué los buenos eran buenos y los malos eran malos. Venían unos que eran más feos que los otros, que eran más o menos más lindos, y entonces había que luchar contra los malos. Y vos decís, pero ¿por qué son malos los malos? No sé, porque no son como nosotros, básicamente. 7.59 minutos ya viene y ahora...